Buenos días, les doy la bienvenida a esta junta aclaratoria de la Estación Pública Nacional de QLPN 002-2024 para adquisición de dos ganas compactadoras y dos también de tipo chasis para la dependencia de SEO público. Siendo las 10 de la mañana, en 19 minutos, damos normalmente iniciada esta junta para compartir a nuestro secretario técnico, don Melita Estén, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier López-Amerino. Presente. Ciudadana Javier López-Amerino. Ciudadana María Araceli López-Amerino. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana José Luis Urenozo Flores. Presente. Ciudadana José Luis Urenozo Landero Cortés. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernández Torres. Presente. Bien, pues estamos presentes. Muchas gracias a esa mesa. Son válidos los acuerdos que ya emanen. Doy la bienvenida al proveedor que nos visita. Y pasamos a su contención. A continuación les voy a dar lectura a las preguntas que llegaron de la empresa Cajaza, Camionera de Jalicio. Pregunta número uno. En el anexo uno de las propuestas técnicas se estipula en la partida dos como título. Dos camionetas, chasis, cabina. Consideramos que es un error y debe decir camiones tipo chasis, cabina. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta. Es correcto. Debe de decir dos camiones tipo chasis, cabina. Pregunta dos. En el anexo uno de las propuestas técnicas se estipula en la partida dos en el concepto de capacidad. Mencionar, requerir 31.000 libras de capacidad de carga en eje trasero equivalente. Consideramos que es un error, debiendo decir que se requiere un mínimo indispensable de 23.000 libras en el eje trasero o su equivalente. ¿Es correcta nuestra apreciación? Sí, efectivamente, los ejes traseros convencionalmente en los chasis traen como capacidad 23.000 libras. Pregunta tres. En las bases del presente, proceso de licitación en el apartado 5, numeral 1, inciso E, omitieron el concepto y aparece en blanco. ¿Podrá la convocante aclararnos si hay alguna observación que debamos considerar para la correcta presentación de nuestras propuestas? Se aclarará que fue un error de escritura al ser caso omiso al inciso E. Siguiente pregunta. En las bases de la presente licitación, la convocante en su apartado 12, criterios de adjudicación, en su numeral 3, atinadamente menciona los criterios que se tomarán en cuenta para adjudicar al licitante ganador. Por lo anterior, consideramos que en el inciso F, que menciona el valor agregado de la propuesta, se ha considerado como requisito mínimo indispensable el que el licitante tenga instalaciones propias dentro del municipio de Tefaciclán de Morelos, tal como oficinas, taller de servicio, área de refacciones, camioneta de rescates 24-7, lo anterior para un correcto seguimiento al tema de la posventa de las unidades licitadas para evitar tiempos muertos en operación de las unidades, cumpliendo así con su función plena de recolección de la basura y evitar en algún momento crisis de unidades inhabilitadas, evitar no un problema social para los usuarios y para la misma dependencia de ese público de este municipio. ¿Acepta la convocante en nuestra petición? Yo digo que no, no es posible porque la licitación es pública nacional, no es local. Eso es un plus que puede agregar cualquier empresa, pero no es una condición determinante para participar o para tener algún tipo de ventana. Es un plus que puede poseer. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Podrá la convocante manifestar en qué tiempo requiere funcionamiento de las unidades licitadas y si el tiempo de entrega de los bienes afectados podrá ser factor determinante para la impresión de presente falla? No es precisamente que tengamos una fecha de entrega ya establecida para quienes participen, pero evidentemente también es un plus para ellos determinar en su momento, en su propuesta, si tienen los camiones en existencia en sus agencias. Eso también se consideraría como un plus que pueden ofrecer quienes participen en esta licitación. ¿Es abierta la propuesta que ustedes quieran hacer? No es determinante tampoco, pero eso se puede considerar como un plus de parte de quienes participen. Especificar el tiempo de entrega de los vehículos. Aquí nos acompaña el ciudadano Luis Juan César Morales, representante del Grupo Carrocero e ICSA SSB. No sé si tenga alguna pregunta. Bueno, iba a ser esa del tiempo de entrega y sobre todo el lugar de entrega, porque son dos partidas independientes. Ese es, por ejemplo, el que gane el camión donde hacen la entrega. ¿Aquí al municipio o al que gane la caja? ¿O a la empresa donde gane la caja? O sea, no serían nosotros, sería mandar el camión a la empresa que va a provocar la caja. Igual podemos participar en las dos partidas, ¿verdad? Sí. Esa es la pregunta. Bien, a no haber más preguntas, pasamos a la redacción del acto. ¿Cómo estamos en tiempo? Sí, ya no sé cómo. Supendemos la grabación, unos minutos para volver a tomar y contestar el acto para la fiesta. Gracias. Gracias. Bueno, afirmamos nuevamente esta junta declaratoria de la Institución Pública Nacional ADQLPN 002-2004 para la adquisición de dos caras compactadoras y dos cámaras tipo chasis para la dependencia de ser público. Ya está el acta redactado, por lo tanto pasamos a la lectura de la licenciadora. Gracias. Siendo las 10.19 horas del día 21 de febrero del año 2024, en la sala de juntas de la dirección y proveedoría de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, ubicada en Matamoros, 814, local 7, colonia centro, Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco en sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQ, diagonal LPN, diagonal San Salvador, diagonal 2024, para la adquisición de dos caras compactadoras y dos camiones tipo chasis para aseo público. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Decisiones, posteriormente consiguió un uso de labor del Secretario Técnico del Comité de Decisiones, para dar lectura a las preguntas que el proveedor interesado envía a través del correo electrónico y a sí mismo al proveedor que se encuentra presente en la Junta Aclaratoria. Se procede a dar contestación a las preguntas. Por parte de la empresa camionera de Jalisco, S.A.D.C.D., pregunta 1. En el anexo 1 de la propuesta técnica estipula la partida 2 como título y dos camiones chasis cabina, considerando que es un error y debe decir camiones tipo chasis cabina. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta. Es correcta. Debe decir dos camiones tipo chasis cabina. Siguiente pregunta. En el anexo 1 de la propuesta técnica estipula la partida 2 en el concepto de capacidad, mencionan requeridas entre 1.000 libras de capacidad de carga en el eje de 3.000 libras. Consideramos que es un error debiendo decir ¿por qué requiere un mínimo indispensable de 23.000 libras en el eje de 3.000 libras? ¿Es correcta nuestra apreciación? Es correcta. Los ejes traseros tienen una capacidad convencional de 23.000 libras. Siguiente pregunta. En las bases del presente proceso de situación en el apartado 5, numeral 1, inciso E, incluyen el concepto y aparece en blanco. ¿Podrá equivocarnos aclararnos si hay una apreciación que debamos considerar para la correcta presentación de nuestra propuesta? La respuesta se aclara es un error de escritura y se acaso omiso a inciso E. Pregunta 4. En las bases de la presente licitación a convocante en su apartado 12, criterios de adjudicación en su numeral 3, alquinariamente menciona los criterios que se tomarán en cuenta para publicar al licitante ganador. Por lo anterior, consideramos que en el inciso F, que mencione el valor agregado a la propuesta, sea considerado como requisito mínimo e indispensable el que el licitante tenga instalaciones propias dentro de los municipios de Bacitán de Morelos, tal como oficinas, taller de servicio, área de refacciones, camioneta de rescate 24-7. Lo anterior para un correcto seguimiento al tema de la post-venta de las unidades licitadas para evitar tiempos muertos en la operación de las unidades, cumpliendo así con su función plena de recolección de la basura y evitar en algún momento crisis de unidades inhabilitadas, evitando un problema social para los usuarios y para la misma dependencia del seguro con estos municipios. ¿Acepta la convocante nuestra petición? Respuestas. Es un plus que puede ofrecer cualquier empresa, mas no es un factor condicionante para la participación o la determinación del paro. Pregunta 5. ¿Podrá la convocante manifestar en qué tiempo requiere funcionamiento de las unidades licitadas y si el tiempo de entrega de los bienes ocultados podrá ser factor determinante para la publicación del presente fallo? Respuesta. No se cuenta con una fecha establecida, pero si es un plus, si se menciona en su propuesta, especificando el tiempo de entrega de las partidas. Por parte de la empresa Grupo Carrocero EICSA SADCB, hubo una pregunta, dice así, ¿Cuál es el lugar de entrega? Entrega. Respuesta. La entrega del chasis deberá ser donde se entreguen las cajas compactadoras del proveedor aplicado. Siendo las 10.28 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con el estipulado, en la calendarización de la presente licitación, se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 28 de febrero del año 18, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Dirección de Procuraduría Municipal. Les pregunto, ¿está ahí viendo alguna modificación o de que con algún error en la redacción del acta, lo manifestó en este momento, por favor? Al no ver ninguna, pasamos a la firma de la... La firma de la Dirección de Procuraduría Municipal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.